... Devastadora fue la tormenta que barrió el este de Canadá durante el fin de semana. Volpeó las provincias de Ontario y Quebec y causó la muerte de al menos ocho personas. Hay casas destrozadas, árboles caídos. Es horrible, pero todos están seguros, los perros están seguros. Unas 900.000 viviendas quedaron sin electricidad. La mayoría en la ciudad de Ottawa. La megatormenta avanzó con vientos de 140 kilómetros por hora. Así es como una tormenta de arena oscureció el cielo de Ciudad de México, sorprendiendo a sus habitantes. Decenas de árboles y postes cayeron. La visibilidad se redujo en las autopistas y en el aeropuerto internacional Benito Juárez. La gruesa nube de polvo estuvo acompañada de fuertes vientos y lluvias. Las autoridades mexicanas hicieron un llamado a reducir la velocidad en las carreteras.